En calidad de vida cabe de todo. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Y sobre todo cabe el pasarlo bien. La risa que mueve más de 400 músculos. Pues fijaros que una de las grandes productores de risa de este país, y ahora os explicaré por qué os estoy contando esto, ha sido escenas de matrimonio. ¿Qué se hace sin pareja? Es ridículo. Estar solo. No tienes con quién meterte, no tienes con quién hacer el amor, no tienes a quién amar. Es decir, acordaros del verso de ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. Contigo porque no vivo y sin ti porque me muero. Casi como decís, sin ti porque estoy jodido. En fin, que escenas de matrimonio, si os acordáis, ha sido uno de los grandísimos éxitos de la televisión de nuestro país. Y eso nace de un programa de televisión española que hacíamos las camitas. La idea la retoma con un talento espectacular mi sobrino Alberto y mi sobrina Laura, que ya conocéis todos, y hacen escenas de matrimonio. Y nosotros lo producimos, lo dijo y tal, y pega un pelotazo. Quiero que recordéis a las parejas, que las recordáis todos, a ver por qué esto se ha repetido en 49 países. Y fijaros cómo y por qué nació. Joder, ya no tengo ni reloj, te voy a estar parando todos los días los de ella. Va, Sonia, Sonia, son las siete y media arriba. Ah, dile que no estoy. Va, que no te gusta llegar tarde, cariño. Espera que suene el despertador, por fin. Pero si ha sonado ya ochenta veces, son ya menos cuarto. Oh, no puedo. Oye, ponte una peluca, mis vaqueros y unos zapatos negros de taco, ni vete tú, por favor. Sí, con las bragas y el sujetador que hago. Venga, va, levanta, va. Ah, vale, pero los dos a la vez. No, 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 yo no tengo que fichar. Además, si tengo sueño no creo nada. Oye, teníamos un pacto. Ah, el pacto de los huevos. Yo te perdonaba que tu madre me hubiera estropeado las vacaciones si tú desayunabas todos los días conmigo. No, 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 eso es un chantaje, Bill. Con la creatividad de un escritor no se puede jugar. Ni con las vacaciones de una directora de marketing tampoco. Venga, a la de una, a la de dos y a la de tres. Ay, mira. Qué bien. Esto es lo que te provoco, sueño. Cariño, ¿hacemos el amor? Roberto, no me has contestado. ¿A qué? ¿Por qué te casaste conmigo? Y piensa bien lo que dices. Pues, por tu forma de ser, por tu personalidad, por tu... Yo lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? No llores. Ya pasó, ya pasó. Era solo una pregunta. Tampoco lo hemos pasado tan mal. Roberto, si nos queda toda una vida juntos. ¡Uy, qué preste! ¿Quieres que te dé un jarabe, eh? Estoy a cien. No me digas. Que has perdido como treinta kilos. Oye, pues no se te nota nada. Que me arde la sangre, imbécil. ¿Y qué quieres que haga yo? Tú nada. Déjame a mí. Quita. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Oye, espera, no, cuidado. Tú encima no ves. Tú encima no ves. La hernia, que me la vas a estrangular. ¿Qué te caes, hombre? Mira que te denuncio. Muévete un poco. ¡Pero coño, si no puedo! ¡Al galope, Amelino! ¡Al galope! ¡Qué galope, ni qué coño! ¡Venga, fuera! Que no me he puesto la montura, hombre. ¿Pero por qué me quitas? Porque eres muy bruta, Pepa. Porque vas directamente al grano. Claro. Es que a eso no se le puede llamar de otra manera. Mira, cariño. El amor es un arte. ¿Eh? Tiene que ir suavecito, despacio. Sí, para que luego me quede a dos velas, como siempre. ¡Qué no, mujer! Tenemos que hacer algunos juegos preliminares. Bueno, si te parece, luego nos ponemos a jugar a la petanca. No te joro. Que no, que no, que me refiero a besos, abrazos, caricias. Sí, cuando terminemos eso, yo ya estoy roncando en el séptimo cielo. Oye, Churri, ¿por qué no nos damos un beso de tornillo, eh? ¿Eh? No, porque sabes que... que tengo el estómago un poco delicado y... y se me revuelve enseguida. Bueno, pues yo quiero un beso con lengua. Mira, en la nevera tengo uno de vaca. Si quieres, te lo saco. Es que quiero saber qué se siente. Pues qué se va a sentir, hombre. Asco. Bueno, pues bien, el hecho de que yo os lo cuente es porque uno de los países que nos siguen es Grecia. Y en Grecia, en la primera semana de octubre, empiezan las escenas de matrimonio griegas. Allí no se pueden llamar escenas de matrimonio porque era como muy pesado el tema traducido al griego. Se llama Minergisist y murmura. O sea, deja ya de murmurar, coño. Más o menos. Y las parejas son estas. Disfrutarlas. Minergisist y murmurar, coño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!